Pa' que me toque tres, pa' que te recoja, el príncipe, con Julio Moviedo, y con Kepi Ochoa, bienvenido a Iremi, Zapata el Fido, Platini Unreco Si tu vinita divertita entonces baila y vacila, dura no puedes tú, y tú no sigues, suéltate y regate la chiva de su lugar, que tú estemos en el apocalipsis Si tu vinita divertita entonces baila y vacila, dura no puedes tú, y tú no sigues, suéltate y regate la chiva de su lugar, que tú estemos en el apocalipsis Un momentico, viene entrando el chiquitico, por ti que como se pone esto, esto es una rica liga, esto es un bajo caribeño, nunca tú vas a ocupar mi puesto, por eso Eh, felicítame, eh, felicítame, eh, felicítame, eh, felicítame, y ahí ya nos felicita la Hannah Ella baila reggaeton, ella baila confusión, ella baila champiñón. Por eso baila, que lo demás lo concurrón. Si tú viniste a divertirte, entonces baila y vacila, dura no puedes tú. Y te lo pides, suéltate y desgaste la chivazúa, que tú te muevas por cazón. Si tú viniste a divertirte, entonces baila y vacila, dura no puedes tú. Y te lo pides, suéltate y desgaste la chivazúa, que tú te muevas por cazón. Yo te lo pides, suéltate y desgaste la chivazúa, que tú te muevas por cazón. Y pegándose una costilla que te sube y que te baja. Samba pura, tú solo déjate llevarle y no pares de bailar, que si estás entresado esto te relaja. Si tú viniste a la cartela y lo baila a tu manera, te botamos la casa por la ventana. Que la fiesta es en peso y el party se calentó, llegaron los pies revientan las balas. ¡Destrucí! ¡Sensuad! ¡Shalalala! ¡Bailando tú te ves sensual! ¡No, no, no! ¡Sensuad! ¡Sensuad! ¡Bailando tú te ves sensual! ¡Shalalala! ¡No, no, no! Si tú viniste a divertirte entonces baila y vacila, dura no puedes tú, y prenda un chile y suéltate y deja que la chivazúa, que tú te muevas por cazón. Si tú viniste a divertirte entonces baila y vacila, dura no puedes tú, y prenda un chile y suéltate y deja que la chivazúa, que tú te ruedas por cazón. ¡Bailando! ¡No, no, no! ¡A la ch wdlee! ¡Dero de niemelo pongo yo. ¡Y te lo dije ayer y te lo dije hoy! ¡Por eso baila! ¡Ay que si tú mueve un poquito tú me equals a defenderけど! Sensual, bailando tú te ves sensual Sensual, bailando tú te ves sensual Ay muchacho, mírate en mi espejo Que yo voy a la tropical y después, oye, le trajo cangrejo Lo mío fue la carretera, que tú mueves cuando me llevas Que todo lo tuyo, así no me fascinó Ay, te vas a ver, te vas a ver Fiel, baila Malo, marrilla, cuba entera Quiero ver, malo, bongolo No lo metale yo ni Pedro Que con nosotras hasta afuera Baila Zapatos del frío, tú sabes Que lo demás lo bongolo Mucha calidad en el sonido Aquí todo está permitido Y no que no te pongas viejo Mano pa' arriba don janejo No entiendo la música Tomás Grande de la vida Para campo Me mueve que Me mueve que Me intenta lo que ve Y no que no te pongas viejo Ya no te pongas viejo No te pongas viejo Aguilar